Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más al canal de Consejo Sandro Oficial, el canal en el que encontrarás todo lo que estás buscando sobre Android. Bueno, hoy quisiera que me dieras tu valoración sobre esta intro que he hecho y también sobre el final de los nuevos vídeos que voy a poner. Por favor, coméntame si te gusta aquí abajo en los comentarios o dale a un like o manita arriba, manita abajo si te ha gustado o no. Simplemente, pues eso, coméntamelo para así yo saber si lo pongo o si no, porque este canal va para que a ustedes les guste. Hasta otra vez. ¡Suscríbete!